Hola Aries, bienvenido a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo. Quiero agradecer a todas las personas de Aries que se siguen suscribiendo a mi canal, que me siguen dejando sus comentarios y sus likes, muchísimas gracias a todos por ello. También quiero comentarte que te estoy dejando en esta esquina de la pantalla una lista de reproducción con todos los vídeos de Aries para el mes de noviembre. Esta lista se va a ir actualizando conforme yo siga subiendo los vídeos y te dejo la misma lista abajo en la descripción de este vídeo para hacer clic y ver uno detrás de otro todos los vídeos de Aries para el mes de noviembre. Lo que tengo aquí preparado Aries es la tirada correspondiente a la cuarta semana y final de noviembre, o sea del 21 al 30 de noviembre. Esta lectura es tanto para mujeres como para hombres y tanto si están solteros casados en pareja o a la búsqueda de una nueva pareja. Lo que vamos a ver son temas relacionados con el amor, el trabajo, el dinero y cualquier otra cosa que aparezca en la lectura. Como esta es una lectura general para todas las personas de Aries, si ves que no conectas muy bien con ella, mira por favor el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar. Y si no sabes cuáles son, te estoy dejando en este lado de la pantalla un tutorial donde te puedes ver cuáles son los tuyos. El mismo link te lo dejo abajo en la descripción de este vídeo. Primero, empezamos Aries, empezamos porque tienes una semana de grandes decisiones. Una semana donde la verdad te vas a estar comiendo un poquito la cabeza pensando qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con lo otro. Vas a tener que tomar decisiones duras en diferentes aspectos de tu vida. Duras en cuanto a difíciles. Se te va a hacer bastante difícil, por un lado, tomar la decisión y por otro, llevarla a cabo. Vas a tener que enfrentar psicológicamente diferentes situaciones que no necesariamente van a ser agradables. Pero, de acuerdo un poco a lo que son las cartas como se presentan, son momentos de la vida en que hay que terminar con situaciones y llevarlas a cabo y hacerlas, aunque sean difíciles, pero que a la larga, digamos que tú te estás, pues, realmente jugando un poquito lo que es tu porvenir, ¿no? En el sentido, no te digo, no te preocupes que no se acaba el mundo ni nada, pero digamos, tú eres quien se labra su destino. Tú eres quien se labra lo que va a hacer su futuro, su vida en adelante. Y entonces hay momentos así del año en que tenemos que tomar decisiones y decir, vale, hago esto o hago lo otro. Uy, qué difícil se me presenta. Pues nada, tengo que decidir. Pumba, decido. ¿Vale? Entonces, este es uno de esos momentos del año donde decides sobre varios temas distintos. Sobre temas del trabajo, vas a estar justamente analizando el hecho de el dinero que ganas y el lugar de trabajo donde estás. Entonces, hay una situación que justamente, esto es para la gente que ya está trabajando de Aries, hay una situación donde a lo mejor no estás recibiendo el mejor trato, donde no estás siendo muy feliz, pero el dinero te está compensando. Entonces, esta es una de esas decisiones difíciles. Habrá algunos Aries que justamente dicen, no, yo no puedo continuar así, yo quiero otro tipo de trabajo. Me doy por vencido con esta gente, esta gente no me sabe tratar bien, o yo no soy feliz en ese trabajo. Y por más que gane un dinero, pues mira, decido abrirme para otra situación. Habrá otras personas que digan, no, yo me aferro justamente al dinero que gano. Y, digamos, pues, bueno, haré un poco de tripas corazón para seguir adelante. Esta es una decisión bastante difícil, como te digo, pero acuérdate que todo esto va a salir de forma natural, porque hay gente que dice, no, ya me llegó esta situación, no puedo más y los mando todos a freír espárragos. O a freír lo que quieran freír. Pabas fritas. Y habrá otra gente que no, que se lo piense mucho, que lo rumee mucho en su cabeza y que diga, no, yo gano un dinero, no puedo mandar así a todo el mundo a freír patatas. Entonces, hay una situación donde efectivamente los aries calmados, los aries que no se tomen las cosas de forma impulsiva, en su perspectiva a futuro, no necesariamente esta semana, en los días sucesivos a esta semana, si tú te decides por decir, vale, yo no puedo más con esta situación, no aguanto a esta gente, esta gente me trata mal en el trabajo, lo que sea, o las cosas no son como yo quería, como yo quiero, o no me siento feliz, hay una situación justamente de, con calma, hay un trabajo que está en tu expectativa de venida, un trabajo que tú puedes hacer, dentro de tus conocimientos, un trabajo que te va hasta estar pagando más, o recibir un dinero adicional, sobre lo que tú ya ganas, vale, entonces, si tú te encuentras en este tipo de situación, no digas simplemente, me rindo, no puedo más, pero no me queda otra, sino, escoge la alternativa, de seguir trabajando un tiempo más, pero ir buscando, porque hay una alternativa, Aries para ti, y como te digo, no necesariamente la alternativa, la encuentras esta semana, habrá algunos Aries, que si este tipo de pensamiento, lo tienen previo, sí, porque las energías, conforme nosotros vamos queriendo, decidir nuestra vida, que es ahí, justamente, estas decisiones, pues la vida nos va llevando más fácil, nos lleva más fluido, vale, acuérdate que también hay, entonces, nombramientos, sí, en estos nuevos trabajos, simplemente, no te aferres al tema material, sí, sino más bien, toma decisión, desde tu corazón, con lo mejor, para ti, sí, entonces, no seas impulsivo, porque esta semana, puedes estar queriendo ser muy impulsivo, mandar a todo el mundo, muy lejos, como quien dice, sí, por no decir una palabrota, tú, si te mantienes tranquilo, puedes tomar mejores decisiones, si te controlas un poco, y no estar, pues, peleándote con todo Dios, que al final, te puede traer problemas, para los Aries, a la búsqueda de empleo, me sale felicidad, nuevos inicios, ahora, eso sí, se te ve trabajando muchísimo, eh, se te ve trabajando, arduamente, en algo que a lo mejor, pues, te cansa, eh, mucho, o se te hace complicado, difícil, demanda mucho esfuerzo, de tu parte, pero lo bueno, es que se te ve sumamente feliz, se te ve en una felicidad abundante, sí, o sea, que esto va acompañado de un dinero, sí, eh, que te trae también esa satisfacción, y esa felicidad, y se te ve entusiasmado, iniciando estos caminos, de nuevo trabajo, para los estudiantes de Aries, se ven metas que se ponen, se ven etapas que terminan, y ahora estás Aries como encaminado, a una nueva perspectiva de vida, a una nueva perspectiva de desarrollo profesional, es como que por fin encuentras tu rumbo, terminan los tiempos de no saber muy bien, para qué hago esto, para qué hago lo otro, por qué estoy estudiando estas materias, a dónde me lleva todo esto, no parece ser que empiezas en una, en una etapa, de que le encuentras la visión, le encuentras el porqué, y empiezas a enrumbarte en un camino, que lo sigues con agrado, a nivel económico, a nivel económico, tienes la estrella, y la estrella justamente nos habla de conseguir aquellos objetivos, como te digo, es muy probable que tú estés en una sensación de, que a lo mejor pues ni siquiera ganas lo adecuado, y que continúas en este trabajo, porque en fin ganas un sueldo, y te estás ahí como aferrado, pero acuérdate, si tú a lo mejor sueltas, a lo mejor sueltas esta situación, empieza a llegar ese dinero adicional, de ese nuevo trabajo, de esas nuevas oportunidades laborales, que te presentan, y como te digo, te viene justamente una entrada de dinero, para los días sucesivos, acuérdate que no necesariamente es esta semana exacta, pero esta semana, todo esto empieza a moverse, se te augura éxito, además de todo, en tus relaciones, que hay cosas que te han estado causando penas, dolores, toda esa situación revierte, si tomas la mejor decisión, que es esperar a lo mejor un poco, y encontrar este nuevo trabajo, a nivel del hogar, se te ve también, a ver, se te ve como que no estás viendo, esa verdadera situación, de felicidad, que tienes en casa, parece ser que en casa, pues tienes la forma de solucionar, las cosas de arreglar, arreglar también temas de pareja, tema con la familia, sí, tema de niños, se te propicia la oportunidad de hacerlo, y lo podrías hacer muy bien, pero tienes una especie de dolor interno, un sufrimiento interno, que dices, esto no está bien, esto no sé qué, esto, le encuentras los tres peros, a todos, los tres pies al gato, y las cartas lo que te dicen, no estás viendo lo que realmente tienes, entonces, un poquito de calma, un poquito de observación, calma a tu mente, que no te está dejando ver esa realidad, porque en realidad, tienes una especie de familia feliz, pero que tú, por tus problemas internos, por estas luchas, y decisiones internas, que estás teniendo que tomar estos días, lo vas a ver todo gris, así es que, un poquito de calma en ese sentido, un poquito más de amor, de darles la oportunidad, a la familia, a la gente de casa, de gozar un poquito más, de esa alegría, de esa convivencia con los niños, para los que tienen niños, y sentirte, que realmente tienes, una felicidad, en ti, y delante tuyo, a nivel de la pareja, a nivel de la pareja, se ve que, como estás buscando, los tres pies al gato, esta semana, como quien dice, estás, buscándote un poquito, de problema, porque también, vas a empezar a pensar, que bueno, que esta pareja, ya no da para más, que yo quiero algo nuevo, que yo quiero algo mejor, y justo, se te va a presentar, esa oportunidad, vas a tener la oportunidad, de entablar relación, con alguien del pasado, y es más, algunos, van a estar, entablando, digamos, comunicaciones, con más de una persona, si, entre ellas, gente, que pueda provenir, del pasado, y te van a sacar, de ese letargo, de esa, de esa, como que aquí, no pasa nada, con mi pareja, y te van a hacer, como, como, empezar a pensar, en pajaritos, si, pero ojo, esta es, nuevamente, tu mente, la que te está haciendo, esta jugada, porque tu pareja, en realidad, es una pareja, que se quiere, una pareja de amor, aunque tú, internamente, pues, estés triste, derrotado, esto no funciona, las cosas, no son como yo quería, las cosas, no son como yo planeaba, y entonces, ahí vas a estar comiéndote la cabeza, y es posible, que puedas estropear, una buena y bonita pareja, una buena y bonita familia, por, este tema de aquí, de estar ahí, tú solito, pensando, que por fuera, la cosa puede funcionar, y que en tu pareja, ya no funciona, o sea, te me apareces, como que tú, Aries, puedes ser, la persona, que protagonice, un tema, pasional, que te puede llevar, justamente, a tomar esa mala decisión, de romper, tu pareja, vale, para las personas, de Aries, a la búsqueda, de una pareja, estos días, se augura también, que vas a estar rodeado, de muchísima gente, pero no necesariamente, vas a encontrar, a la persona, adecuada, es más, o sea, se me presenta, como que, conoces, a una persona, que puede resultar, encantadora, que puede resultar, ser, un encantador, de serpientes, vale, o sea, que, mucho cuidado, defiéndete, un poco, de esta situación, de esta persona, que en un principio, puede ser, que te parezca, maravillosa, pero que al final, lo que puede hacer, es clavarte la estocada, por detrás, así es que, mucho cuidado, Aries, porque claro, en tu afán, de querer cambiar, las cosas, de rehacer tu vida, componer y tal, pues no necesariamente, vas a toparte, con la mejor persona, como para hacer, una bonita pareja, una carta, de los, de las hadas, me habla de, matrimonio, las hadas se unen, a vosotros, para celebrar, vuestra felicidad, matrimonial, mira tú, justo habíamos estado, hablando de pareja, que a lo mejor, tienes toda la felicidad, en casa, si, esta felicidad, de la cual, te había yo, estado hablando antes, pero, por algún motivo, no lo estás viendo, porque estás como, disconforme, un poco con la vida, así es que, mucho ojito, no te dejes llevar, por la pasión, que puede ser muy efímera, no te dejes, llevar por, por emociones, que, a lo mejor, pues, te hacen romper, tu bonita pareja, y te hacen, pasar, a lo mejor, unos días, pues sumamente, emocionantes, y tal, pero que al final, al final de cuentas, no te va a traer, esa felicidad, que, ya, tú tienes, en casa, vale, Aries, te deseo, una muy feliz semana, toma las decisiones, más correctas, que puedas, todas, siempre pensando, en tu felicidad, duradera, ojo, no del momento, duradera, si te ha gustado, este vídeo, dame tu like, y compártelo, con tus amigos, en redes sociales, coméntame cualquier cosa, justo aquí debajo, suscríbete a mi canal, para muchísimos más vídeos, como este, y nos vemos muy pronto, adiós.